Hola amigos, muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder implementar los emprendimientos que hacemos. ¿Por qué lo hago? Lo hago porque creo que es la solución para la sociedad. Los emprendimientos te enaltan como persona y puedes mejorar la vida tuya y de tu entorno. ¿Qué cambios he visto? He visto muchos cambios en la gente que trabaja conmigo, porque puede tener soluciones inmediatas e instantáneas. Yo mantengo un programa online que desarrolla soluciones, planos y memorias de cálculo online, instantáneo, en menos de 24 horas. Y puedes tener soluciones de pilares, vigas, con las normas de cualquier país, tanto Latinoamérica como en Europa. Y que haré con el premio promocionar este emprendimiento por todo el mundo. Básicamente eso es lo que necesitamos y de nuevo muchas gracias por su aporte. Un abrazo, gracias. Aquiles.